El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar mucha información que tiene que ver con el tipo que agarró a machete a un perrito en Girón porque el perro le ladraba a las cabras. También la mujer de 21 años que abandonó a su bebé en el hospital de Vélez, en el garaje del hospital de Vélez. Ya la capturaron, lógicamente. La electrificadora de Santander, que no es responsable con lo que hace. Trabajan a medias, pero sí con alafaturas completas. La alerta roja, Santander por sequía. Eso es lo que dice el gobernador de Santander. ¿Estoy con esta? No, estoy con esta. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, donde habla cínicamente que ha descarado a ese tipo tan sinvergüenza. ¿Cómo es posible que el tipo ahí sí es que Santander está padeciendo la sequía porque el invierno, que el verano, bueno, pendejadas? ¿Y cómo se iba capaz de gastarse toda la plata de las regalías que era para construir acueductos, a construir distritos de riego? Se la gastó en el Cerro del Santísimo, que no le sirve para nada porque usted va allá y no más por ir con el carro le cobran 40 mil pesos. Más la entrada de cada uno, ¿cuánto le vale? Eso es un robo porque esa plata, si la construyeron con plata de nosotros los santandereanos, debe ser gratis la entrada para los santandereanos. Y no estoy de acuerdo que hayan construido esto tampoco. Por eso, aquí la vamos a ver. Bueno, arranquemos de una vez porque tenemos mucha información. ¿Cómo fue que el perrito Lucas en Girón fue atacado por parte de un dueño de unas cabras en una zona rural de Girón porque el perro le fastidiaba cada rato, le molestaba a las cabras? ¿Por qué? En vez de darle machete, ¿por qué no le dio comida? ¿Por qué no buscó un albergue? ¿Por qué no lo amarró o hizo algo? Si el perro no era de él, pero un perrito callejero y le dio tremendo machetazo. Menos mal que la policía lo atendió, pero es cruel esta noticia. Él es Lucas. Tras el ataque con un machete, su cuello y parte del hombro quedaron afectados. Lo que reporta la comunidad es que fue agredido por intolerancia de un ciudadano que estaba cansado de que el perro le molestara a sus cabros. El llamado a tiempo de una mujer a la policía evitó que el perro se desangrara. Encontramos el canino casi que sin signos vitales, lo subimos rápidamente a nuestra camioneta y nos lo trajimos para acá a hacerle los primeros auxilios, atenderlo y estabilizarlo. Varias heridas lo mantienen convalesciente. Él presenta una herida más o menos de 35 centímetros que va desde el dorso de su cuello hacia el hombro del lado derecho. Es una herida bastante profunda. Mientras el canino recibe atención médica en la finca Asturias de la policía, el agresor, al parecer sobrino del presidente de la JAC de Pueblito Viejo, permanece en su vivienda. Ya está identificado, pero eso es materia de investigación. En este momento la policía se encuentra en ese proceso. La recuperación de la mascota podría tardar aproximadamente un mes, tiempo en el que estará al servicio de adopción. Se queda acá conmigo en las instalaciones. Si no hay una persona que quiera estar con él, es bienvenido a nuestras instalaciones y a la Policía Nacional. Eso es lo que dice esta veterinaria de la Policía de Carabineros o Policía ENCAR. Felicidades a esta gran policía, a los policías que rescataron a este perrito, porque es triste, es lamentable. Y eso da cárcel, porque usted hiere un animal y es como si hiriera un ser humano, da cárcel. El señor debió haber echado criolina, haber echado agua fría al perro, haberle echado otra cosa para que el perro no le ladrara a las cabras. O un tote, no sé, o sea, pólvora, un tubarrancho, como hacíamos nosotros con los perros cuando se arruinaban en la puerta de la casa de mi mamá. Y la tenían ya prácticamente oxidada la puerta. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Le echábamos criolina y nada. Le poníamos una botella con agua y tampoco. Entonces, ¿qué hacíamos? Tirábamos. Cuando los perritos estaban por ahí, tirábamos un tote. No les hacía daño, pero los asustaban, ¡pum! Los perritos se iban. No les hacíamos ningún daño a los animalitos. Entonces, ¿por qué no hace eso? En vez de tirarle un machetazo. O a veces hay gente que es inhumana, también les echarán agua hirviendo o les echarán ácido. Y eso no puede ser así. Ojalá les echarán ácido de allí, a ver cómo quedarían. Seguimos. En Vélez, una mujer de 21 años, una muchachita esa que se pone a ñongoñongo y esconde el embarazo a su familia. Su familia ni sabía que estaba embarazada. Cuando llegó al hospital, no aguantó y lo tuvo el bebé en el garaje y lo dejó botado ahí en el garaje. Cuando los médicos, ¿por qué estaba enferma? Que es que tenían que limpiarle la placenta. ¿Pero por qué? Porque era que estaba embarazada y había abandonado el bebé. La capturó la policía también. Una mujer de aproximadamente 21 años de edad sería presuntamente quien abandonó a su bebé en un garaje de Vélez en el departamento de Santander. Según las autoridades, gracias a los galenos, el recién nacido reposa actualmente en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta mujer, como les dije, 21 años, esconde su embarazo de los familiares. Una vez cuando cumple el tiempo de gestación, va al hospital, tiene su hijo ahí en el garaje y va al hospital. Le hacen los exámenes médicos y se dan cuenta, los galenos, obviamente, que tiene la placenta en su interior. Le hacen todo el trabajo de lavado, de limpieza, de la asepsia correspondiente. Y el menor es sometido inmediatamente a su restablecimiento del derecho y es protegido por personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como la comisaría de familia. Al parecer, un familiar de la mujer fue quien avisó a las autoridades de la aparición del menor de edad que se encontraba desprotegido. Una acción judicial por parte de las autoridades judiciales competentes en un denuncio que va contra la madre del menor por abandono del menor. Es una pena que llega a un máximo de 108 meses, es decir, nueve años de prisión. Por fortuna, el buen trabajo por parte de los médicos que atendieron la situación, derivó en un final feliz por la salud del bebé, el cual es custodiado por los profesionales del ICBF. Bueno, hay chinitas que no saben que si de pronto se ponen a ñongo ñongo y no se cuidan o no esperan el tiempo de Dios para que sean esposas de alguien y alguien las embarace, entonces se ponen a esconderle en los embarazos de la familia y vean lo que termina. Esa muchacha no va a poder tener sino novio, un presidiario o cuántos años va a durar en la cárcel porque es como si hubiera matado a un niño. Gracias a Dios el bebé está vivo, pero donde el niño se muera se la meten durísimo, se le meten mínimo 40 años de cárcel, miñinita de 21 años. Bueno, mire, qué tristeza, ¿no? Yo no soy ingeniero eléctrico ni nada, pero yo tengo un sentido común. Y yo les digo a los de las señores de la electrificadora, señores de la electrificadora, si el sábado hubo dos zapagones, el primero que se estalló, no, antes, ocho días antes había habido otro incendio, porque es tanta la sobrecarga de energía que el transformador no aguanta y los cables se recalientan, al recalcentarse los cables y se pegan, entonces genera un incendio. Ya se le había dicho a la electrificadora, párele bolas a esto y no lo hicieron. Después, le dimos palo a la semana pasada, ¿recuerden? Y otra vez el sábado a la una y media de la mañana se volvió a prender candela el mismo transformador en donde supuestamente habían cambiado los cables. Le dije, hay que cambiar el transformador, no los cables porque hay una sobrecarga y tienen que pagar. Los comerciantes de la zona rosa van a tener que meterle daño emergente, mostrar cuánto facturan en un fin de semana y cuánta fue la factura de ese día, las pérdidas de los equipos y todo, para que le metan, porque eso tiene unos reaseguros, una reaseguradora. Entonces, para que le metan la demanda a la electrificadora y le saquen cualquier cantidad de plata por irresponsables. Ahora sí, póngale cuidado, entonces, ¿qué pasó? Como le dije anoche, los bomberos inmediatamente cuando los llamaron, ¡pah!, llegaron de uno a atender la supuesta emergencia, pero no podían apagar porque no llegaban los funcionarios de la electrificadora a bajar las cañuelas, o sea, a cortarle el servicio de energía. ¿Y qué pasó? Pero, pues, siguió el incendio a las 5 y 20 de la mañana, después de que habían perjudicado a todo mundo, de que los comerciantes, pues, en esta época que ha estado tan difícil, con tantas normas, con tantas leyes, tantas prohibiciones de parrillero y no sé qué más cosas, restricciones nocturnas. Entonces, ¿qué pasó? Pues llegaron, cuando los bomberos ya habían apagado el incendio, llegaron los de la electrificadora. Ahí sí llegaron y llegaron hasta hoy o ayer, creo que era que estaban cambiando el transformador. ¿Por qué no lo hicieron oportunamente? ¿Por qué esa sinvergüencería? Claro, es que esa vaina de la electrificadora es de nosotros, supuestamente, empresa electrificadora de Santander. Pero Horacio Serpa, el bigotón, bueno, el bigotón no, que ahora quedó todo raro sin bigote, vendió la electrificadora a los paisas, y a los paisas no les importa pito, le importa cinco, porque ellos quieren es cobrar y hacer plata, pero meterle plata aquí no sirve. Comprar dos transformadores no. Entonces, ahora sí cambiaron un transformador y cambiaron las redes. ¿Por qué no lo hicieron antes? Mire el reporte que nos envió un comerciante de la zona afectado por esa sinvergüencería de la gente de la electrificadora de Santander. A las cinco y media llegan los señores de... De la electrificadora EXA. Viendose en llamado desde la una y media de la mañana, que empezó a prender candela las cuerdas. Esta es la hora, las cinco y veintinueve minutos, perdón. Y Bea, todavía llamará de candela en las cuerdas. José, esto lo pedimos agradecidamente para que nos colabore. Acabaron de llegar a las cinco y pico de la mañana, cinco y veintinueve. Ahí está la camioneta de la EXA. Ahora sí ya está. Ahora sí. Bueno, aquí, como decía este comerciante, se ve bastante afectado. Vean ustedes los chorros de candela que caen desde las cuerdas de energía hasta el piso. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de los señores de la electrificadora. Mire cómo sigue incendiado. ¿Qué tal que esas chismas no cayeran a la calle, sino cayeran dentro de un local comercial y se incendiara todo? Y van a decir, no, es que los comerciantes tenían tantas cocciones que hicieron un cortocircuito. Y entonces le echan la culpa a los comerciantes para no responder por los daños. Mire usted, todavía, eran desde las 1 y 20 de la mañana que se llamaron y hasta las 5 y media de la mañana fue que aparecieron. Los bomberos les tocó irse, llegar y apagar el incendio fuerte e irse, pero vea, ahí seguía echando candela. Qué irresponsabilidad de estos sujetos de la electrificadora de Santander. Y eso que ese gerente le paga pauta a los periodistas. Esta noticia no la saca ningún otro periodista sin impacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los periodistas parecen perros sarnosos muertos de hambre que les tapan con un pedazo de pan en la boca. Le dan una pauta de 500 mil pesos a la electrificadora de Santander, a los noticieros del TRO, a los noticieros de radio, a los periódicos, a los que a Vanguardia venían al frente y a todos. Y ahí sí, eso no publican nada en contra de la electrificadora. Porque claro, no es que ellos le pagan la pauta, a los comerciantes no pagan nada. A mí no me pagan pauta, ni los comerciantes ni la electrificadora. Pero yo estoy a favor del pueblo. Yo solamente tengo el reporte de un solo comerciante de ese sector que fue agradecido, me llamó y me dio un pequeño detalle. Qué bonito, mi amigo Fernando Martínez de la casa de Fercho. Pero de resto, ni don Edgar Trujillo, ni nadie de los dueños de las discotecas, ni de los bares, ni Calizón Pedro González, ni nada. Todos se ven que se tomó una botellita de agua aquí, gracias por el favor que nos hizo. No. Pero bueno, la función es trabajar. En cambio los otros periodistas se callan la boca y no dicen nada en contra de la electrificadora porque a la electrificadora les tapa el hambre, a muchos sinvergüenzas. Carbonileña, qué delicias que hay en Carbonileña. ¿Con qué nos van a sorprender? Pues con que de lunes a sábado hay punta de anca, chatas, fileta de pechuga, lomo de cerdo de media libra. Usted puede comprar o pedir cualquiera de esos para el almuerzo. Más la sopa del día, le dan papa a la francesa, ensalada, yuca al vapor, arepa, limonada de panela, por 12.500. Ahora que si usted no quiere ni punta de anca, chatas, o pechuga, o lomo de cerdo, usted pide una hamburguesa especial, 11.000 pesos, una hamburguesa mixta, 13.000 pesos, hamburguesa sencilla, 9.000 pesos. Hay gente que almuerza con una hamburguesa y quedan súper llenos. Yo no soy capaz con una hamburguesa porque es que las hamburguesas de Carbonileña son para dos personas. La hamburguesa de Carbonileña es muy grande. Seguimos en impacto. Mire cómo el tipo este que es gobernador de Santander que se peina así, es que en Santander pues estamos haciendo la obra del Santísimo para que todos los santandereanos tengan la oportunidad de admirar las bellezas naturales. Así como habla Richard Aguilar, todo raro, yo no sé si es que, o cuál es la vaina. Pero lo cierto es, bueno, y la plata del Cerro del Santísimo es con plata de las regalías de Santander, la plata de las regalías de petróleo, es la con la que yo pude haber construido acueductos que le servían más a los campesinos y distritos de riego, pero no, yo construí mejor el Cerro del Santísimo porque es que mi papi hizo panachi. Eso no le da plata a los santandereanos y al contrario, tienen que pagar mucha plata, pero es que el negocio es de nosotros, entonces que vamos a meter plata en distritos de riego o meter plata, ¿cómo es que dice Richard?, en acueductos para los campesinos que se jodan. Mira el tipo tan cínico, ahorita dice, sí, es que estamos en sequía en Santander. Es la uno gana de, ¿cuál es la gente? Y ahora el presidente Santos lo nombra, dice que en el departamento, director de la, para el Departamento de Prosperidad Social, a premiar para que vayan a hacer otra vaina de esas, no jodan. No solo la alerta roja declarada por el IDEAM preocupa a los organismos de socorro en Santander, las altas temperaturas ya empiezan a agudizar las labores en algunos municipios por cuenta de la sequía. Se ha decretado la alerta roja por parte del IDEAM en diferentes departamentos, uno de ellos en el departamento de Santander. Ustedes se están dando cuenta de las temperaturas tan fuertes que están haciendo, entre 2 y 3 grados por encima de lo acostumbrado, con unas radiaciones muy fuertes, así que hay que salir con un muy buen bloqueador, con muy buena agua, pero también con mucha precaución, sobre todo con nuestros niños y con nuestras niñas. Con la entrega de cuatro vehículos para el uso del cuerpo de bomberos de algunos municipios donde se tiene previsto, se presentarán emergencias por incendios forestales, la administración departamental espera disminuir el riesgo. Coincide esta entrega de estos carros de bomberos para diferentes municipios, sobre todo los municipios que sufren de mayor sequía, para ser más preciso Valle de San José, tiene problemas de sequía, Betulia, Matanza y junto con el municipio de Valle de San José. Aunque la alerta es para todo el departamento, los siguientes son los municipios de mayor riesgo. En este momento en el departamento tenemos problemas de desabastecimiento y razonamiento en siete municipios, en Los Santos, Barichara, Cabrera, Coromoro, Simacota Bajo, Vélez, Málaga, entre otros. Uno de los casos más críticos se presenta en la capital santandereana, donde aumenta con el pasar de los días los casos de incendios forestales. En Bucaramanga hemos estado muy atentos, se han presentado forestales que han sido controlados inmediatamente por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad. Pero nos toca hacer un plan de contingencia, nos toca proyectarnos, porque según el IDEAM vamos a tener tres meses más de tiempo seco, de sequía. Y por eso mañana, martes, citamos a todas las instituciones, al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Bucaramanga para mirar qué apoyo se le va a dar al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bucaramanga. Porque es que en la última semana habían tres máquinas de bomberos atendiendo en diferentes sitios. Entonces, ¿qué pasa si nos sale un cuarto incendio o un quinto incendio forestal? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? La recomendación de las autoridades es evitar quemas controladas, apagar debidamente la leña de los conocidos paseos de olla, al igual que tirar colillas de cigarrillo. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas. Bueno, seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. ¿Cómo es posible que no estén pendientes? Déjenme al aire la imagen, por favor, esto salió muy mal. Saludos para Uliarguardo Márquez, que está en sintonía. Para la señora Olga Peñalosa, fiel televidente de Impacto. Para Jonathan, el supervisor de una y prestigiosa empresa de vigilancia. Y a su mamita, doña Patricia Lozada, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Saludos motero para ella. Bueno, miren ustedes lo que les vamos a mostrar a continuación en Impacto, el defensor de los motociclistas. En Bucaramanga ocurrió un accidente grave, 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 un accidente de un muchacho de una RX-115 que al parecer murió en el lugar de los hechos, arriba del polideportivo de Zapamanga, cuando la motocicleta que conducía, al parecer en exceso de velocidad, una RX-115 más arriba del patinódromo de Zapamanga, pues resbaló y fue, y perdón, se impactó contra los separadores y al intentar frenar la motocicleta se estrelló contra un poste y contra el Ander y al parecer el muchacho de la RX-115, que tampoco llevaba casco, falleció en el lugar de los hechos. Y ahora miren esta otra noticia que les voy a mostrar que es lamentable, es triste, le da uno muchísimo dolor. Esta otra noticia es la de este muchacho, un trabajador de la salud. Mire usted cómo le quedó la pierna, se le partió el fémur, se le partió también la tibia y el peroné. ¿Por qué? Porque otro desgraciado de una motocicleta se comió el pare, se comió el pare. Y además, no tanto es que lo hayan lesionado y como quedó gravemente herido este muchacho, sino que llegan y supuestamente ayudar, y en vez de ayudar, llegaron y le robaron el celular y no se podía llamar a la familia porque el muchacho quedó inconsciente, le robaron el celular. Uno cuando encuentra un celular y en un herido, lo primero que hace es revisar cuál es de la familia, cuál dice mamá, papá o esposa o amor o alguna cosa, porque eso ocurrió en la calle, en la carrera 36 con calle, perdón, calle 36 con carrera 14. Un motociclista obvió el pare y arrolló a otro motociclista, esta. Pero la denuncia no es tanto eso, según lo que dice el televidente, es que el mototaxi que lo arrolló está haciendo de las suyas, un mototaxista. Además, parece que otro mototaxista que pasaba, en vez de auxiliar al herido, lo que hizo fue robarle el celular, que esa persona lo tiene identificado, porque en el lugar donde los hechos hay cámaras de seguridad y la fiscalía también está actuando para verificar quién fue el que se robó el celular y quién fue el que accidentó a este motociclista. Al parecer, un mototaxista y otro mototaxista fue el que le robó el celular. Por favor, mire, antes de que esta persona que ya recuperó el conocimiento ponga la denuncia por robo de celular que da cárcel, es mejor que lo entregue para que esta persona que tiene dificultades por la irresponsabilidad de ese motociclista que vea cómo le fracturó la pierna y mire cómo le quedó, que se lo devuelva, pues que es que no tiene cómo comunicarse con la familia. Al número al cual pueden llamar para devolver el celular es al 313-443-6162, repito, 313-443-6162 o 321-550-9846. Por favor, que esta persona que se robó el celular de este señor, que lo entregue, porque si no le van a poner la denuncia y donde lo pesquen con ese celular, pues seguramente, como este muchacho ya dice el que entablaron la denuncia y la policía ya tiene el reporte, seguro que le van a meter cárcel a quien encuentre con ese celular, así le cambian el email, porque recuerden que ese es un delito que da mínimo cuatro años de cárcel, según la ley de seguridad ciudadana. Seguimos. Hoy estuvimos jugando fútbol. ¿En dónde? En la Cancha Marte, en el Templo del Santanderiano, en el Templo del Fútbol Santanderiano, la Cancha Marte, organizado por Orlando Morales, el popular Pocheche, que es triste, ¿no? El gobernador de Santander, cuando Pocheche le dije, mire, gobernador, todos los gobernadores me han apoyado, usted me dijo que le presentara un proyecto que me iba a colaborar para que el fútbol santandereano siguiera vivo, el día del fútbol santandereano, el Día de los Inocentes, bueno, el día 29 siempre lo hace. Y el gobernador, ¿sabe qué hizo cuando Pochecheche lo encaró y le dijo? Sacó un billete de 50 mil y se lo dio. ¿Qué gobernador tan miserable? Eso no se le hace al ser humano. Pocheche no le está pidiendo limosna, le está pidiendo apoyo, así como muchos empresarios que apoyaron para que se realizara el Día del Fútbol Santanderiano. Hoy tuve el honor de jugar con los personajes del año, porque Pocheche me designó ahí, yo no iba a jugar con los periodistas. Cuando dice, no, quítese ese uniforme y póngase aquel, porque usted va a jugar, usted es uno de los personajes del año, José, y yo quiero que juegue con Junífero de Olímpica, con Barbarita de Sábado Felices, César Corredor, y aquí quedamos empatados, uno a uno. ¿Cómo fue el partido? ¿Y qué dijo? Estos fueron los jugadores que en la cancha Marte salvaron las jugadas del equipo de los periodistas, las modelos de Móviles García, las nenas, para impacto, el defensor de los motociclistas. Junífero, que por poco hace gol. Bueno, no puede hacer el gol. Espera, espera, espera. Vaya, vaya. Y un cabezazo de Césita. Pero bueno, el otro año esperamos concretar por lo menos dos tiros de esquina o algo así, al menos. Junífero. No jugué, pero corrí. Y donde Barbarita cierre los ojos hace el gol. No, donde Barbarita no vea ese balón lo mete. Con la nalga o algo, pero lo mete. Listo, papi, gracias. Dios le bendiga. Nosotros estamos a mano, ¿no? Saludos para la gente del gremio de las motos, que está representándonos acá en la cancha Marte el día del fútbol santandereano. Bien, bien. Saludos para todos. Móviles García. Firme, ¿no? Gracias por el patrocinio, apoyar a Pocheche y al fútbol santandereano. Ah, ahí estamos. Lo hacemos con mucho gusto para el deporte santandereano. Bien. ¿Exitaciones? ¿Cuántas modelos tragos? Cinco modelos. Bien, bien. Bendiciones. Todas las canchas de Bucaramanga, es un amigo. César Corredor, más conocido como Barbarita, donde cierren los ojos, hace el gol. Que no fue culpa mía, marica, fue el uruguayo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tuvo todo el camino para meterme en la ras de piso y cuando llegó le dio por hacerse el chistoso y chucharetearla y le pegué con la nariz. Bien, Barbarita. César Corredor de Sábado Felices, el impacto. Le pegué, me cayó. Sí, 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 sí. Un centro que le tiró el concejal de Bucaramanga, Fabián Oviedo, desde la punta derecha, casi desde la esquina, se le tiró ese centro. Y iba casi que para gol. Y Barbarita, en vez de meterle César Corredor, en vez de cagarse quieto y meterla hacia adentro de cabezazo de lado o poner el pecho o algo o cerrar los ojos lo más, que el balón entraba. Lo que hizo fue cabecear hacia arriba y claro, debajo del arco el balón salió por encima. Ay, Barbarita, César Corredor. Pero nos divertimos hoy en el Templo del Fútbol Santanderiano, el Día del Fútbol Santanderiano, gracias, Orlando Morales Pocheche. Y Dios quiera que siga teniendo el apoyo de mi amigo Jaime Ordóñez, presidente de la Liga Santanderiana de Fútbol. Y también que tenga el apoyo de todos los empresarios, como de Celulares García. Bien, Celulares, a Caimán y a todos los amigos de la Uca Centro que están sintonizándolos. Carbonileña, ¿qué nos va a ofrecer hoy, Yadir? Ah, pues que hay bebidas fresquitas para que usted en estos días de calor se tome una granizada berries, que vale 5 mil pesos, que es con uva negra. Una granizada de Jamaica, que tiene maracuyá, cereza, licor de menta, limón, panela, hierbabuena. O una de panela, o una de hierbabuena, o una cerezada, o de coco, malteadas, todo lo que usted quiera, en carbón y leña, Parque Turbay, en la Carrera 27, para estos días de bastante intenso calor. El coronel Raúl Pico, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dice el coronel Raúl Pico que este año, 2015 comparado con el año 2014, las riñas disminuyeron por lo menos en un 40%, y los homicidios comparados con el mismo periodo del año anterior disminuyeron en un 35%. Eso es lo que dice el coronel Raúl Pico, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Pero lo triste, coronel Pico, es que lo que yo insisto todos los días, yo veo policías haciendo retenes, sí está bien que los hagan espectacular, yo como ciudadano no me molesto que un policía me pare en un reten y me pida mi cédula de ciudadanía y que me pida la tarjeta de propiedad de la moto, listo, ahí sí está, tome. Pero ya que me pida SOAT, cuando me piden SOAT, yo le digo, ¿y para qué me pide SOAT? Si usted no tiene funciones de tránsito. Ah, no, que es que necesitamos verificar, y que me pideis que fuera de eso el certificado técnico mecánico, que no, que es que necesitamos verificar. Y he visto cuando motociclistas que no llevan esos documentos al día o que no los portan sencillamente, los amenazan con decirle que le van a llamar la grúa. Entonces el motociclista se asusta, saca un billete de 20 o de 50 y se los da. Qué miserable. Y cuando a veces son tan corchinos, tan corrompidos, algunos policías que no tienen funciones de policía de tránsito, sino simplemente son policías de vigilancia, que dicen, pero somos dos, somos cuatro, y de a cuánto nos va a tocar a cada uno, dice. Ah, yo he escuchado eso, lo he visto. En la González Valencia, con calle 41, avenida La Rosita, calle 41, siempre hacen un retén, otro que hacen en la Puerta del Sol los fines de semana, otro retén que hacen en Morro Rico. Bueno, está bien que hagan retén, pero resulta que los retenes no van a le pedir a usted su documento de la moto, ni siquiera lo requisan, ni le requisan la moto, ni le requisan las partes de la moto por donde uno puede encalentar armas o droga. Por donde yo he visto que transportan droga y las ñeritas que van en Biwis, o van en B125 que meten, los revólveres lo meten entre el guardabarro y la llanta en una caleta especial que tienen ahí. Otros lo meten bien debajo del cojín, que no se ve. O sea, el policía abre el cojín y mira abajo, pero no mira aquí que lleva otra caleta. Es donde llevan el revólver que luego le pasan al ñero para que fletee, para que atraque o para que mate o para que sicaree a otro. Y por eso es que hay tanto sicariato y tanto atraco en Bucaramanga con armas de fuego, porque es que los policías no están requisando. Los policías están como muy relajados. Pero, coronel Raúl Pico, ¿cómo fue al fin? ¿Disminuyeron los homicidios, disminuyeron las riñas o qué pasó? La Policía Metropolitana de Bucaramanga señaló que durante estas festividades disminuyeron el número de riñas y homicidios. En el tema de riñas, una disminución del 40%. En el tema del homicidio, para los días 23, 24, 25, 26 y 27, comparándolos con los del año pasado, podemos determinar que el año pasado hubo seis casos de homicidio, este año cuatro, lo cual nos da una disminución del menos 34% para esta vigencia. El último caso de homicidio se presentó en las últimas horas en la cancha del Bueno, donde tres sujetos se vieron involucrados. Llega quien es hoy la víctima, entabla una discusión con ellos y en medio de esa discusión es agredido y esas agresiones le causan la muerte. Afortunadamente, la Policía Nacional fue informada rápidamente, se llevan a cabo las labores de cierre, las labores de búsqueda y se logra la captura de los tres jóvenes causantes de este homicidio. Así las cosas, durante este año, la Policía ha atendido 148 casos de homicidio y 97.983 riñas en Bucaramanga y su área metropolitana. Lo que pasa es que a veces no reportan más, ¿no? Pero a veces son casos de presenta más. Coronel Raúl Pico, Coronel Poveda, Coronel Cardona, Coronel Poveda, Coronel Rojas, Coronel Cardona, hagan que los policías, ordenen a los policías que hagan las cosas bien, uno no se molesta, uno es al contrario, feliz. Si hay reteres de la Policía y que le requisen a uno, que le requisen la moto, yo no me molesto, porque si yo soy un ciudadano de bien, yo le digo a la policía, bien hecho, hermano, porque me está evitando que alguien me pletee, que alguien me atraque. Entonces, pero que no se pongan a pedir documentos que no deben pedir y que requisen más bien en vez de pedir cosas. Saludos a los amigos de Venezuela, Juan Carlos Cárdenas, de la Isla Margarita, a Papachibú de Cavivas, en el estado Zulias, Venezuela. También a Manuel Viec, que nos sintoniza, a Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira. Álvaro Vargas, en San Cristóbal. Pedro Mantelini, de Bengala Raider, en Caracas, Venezuela. También a Capitán Jasparro Bolívar, que nos ve en Puerto La Cruz. A Joan Moret, de Toros Panamericanos, en Colonsito. En fin, a muchos televidentes que a esta hora están en sintonía, mi amigo Fercho Martínez, sus hijitas, y también mi amigo Edgar Trujillo, que nos está sintonizando a esta hora. A Olga Peñalosa también. Jonathan y su novia, muchas gracias, felicitaciones. En Florida Blanca, el alcalde Carlos Roberto Ávila, no le alcanzó el periodo porque fue muy poco el tiempo que le estuvo, pero ayudó a que se hicieran algunas gestiones importantísimas y necesarias también, muy necesarias, para que 80 barrios de Florida Blanca, que están catalogados como ilegales, puedan acceder a todos los servicios públicos, a las vías y a las obras de inversión del municipio. Durante 30 años, más de 15.000 habitantes de diferentes barrios de Florida Blanca esperaron para que sus barrios fueran legalizados. Nosotros, los líderes de Florida Blanca, estamos haciendo presencia hoy precisamente para informarnos acerca de esta situación y es positivo de parte del municipio de Florida Blanca, puesto que hay alrededor de 80 barrios sin legalizar en todo el municipio y alrededor de 30 años hemos estado esperando que se concrete de verdad esta legalización para que puedan ser óptimas las obras de infraestructura que puedan satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de todas nuestras comunidades. Pues estoy muy contenta que el municipio esté preocupado por aprobarnos los barrios, porque así nos pueden llegar más ayudas a nuestros barrios. Por su parte, el mandatario aseguró trabajar desde el primer día de su gobierno en legalizar estos barrios. Hoy anunció la entrega de los estudios de 22 de ellos. Estamos presentándole los estudios técnicos que hizo el gobierno municipal para dejar el procedimiento listo para que el próximo gobierno haga las pequeñas obras de mitigación que requieren para que transmiten la legalización de sus barrios. Luego de estos anuncios, la comunidad aseguró estar expectante de lo que podría suceder. Esta noticia la recibimos con expectativa. ¿Qué va a pasar? Porque nosotros estamos cerca de la quebrada de Aranzoque. Ya nos dieron conocimiento de que algunas viviendas están en afectación. Nosotros necesitamos saber qué va a suceder con estas viviendas, qué va a suceder realmente con nuestro sector. Mientras, el mandatario destacó los beneficios que recibirán. La inversión pública puede llegar a sus barrios para mejorar sus vías, sus andenes, puede hacerse parques, puede hacerse sanamiento básico. Realmente, el municipio puede invertir recursos en barrios legalizados. Y si están legalizados, pues llegará la inversión pública a esos sectores. Así las cosas de legalizarse estos 22 barrios, más de 300 barrios aparecerán en el mapa del municipio de Florida Blanca. Bueno, Dios quiera que sí, ¿no? Que se haga eso porque se necesita, de verdad que sí. Saludo motero para Gerardo Vázquez en la Concordia que nos está sintonizando. Voy a ir a almorzar rico mañana en Carbonileña, pero también les recomiendo que si quiere algo delicioso, el restaurante Típico Llanero, en la calle 31 con carrera 25 esquina, a doña Eugenia Pinzón y Eugenio Pinzón, el hombre de la música llanera, Grupo Típico Llanero 318, 352-73-18. Saludo para Clara Arias, a Madre Ley Arias, que en el Diamante 2 nos está sintonizando y ayudaron a la Fundación de Niños con Cáncer, Héroes de Vida. Saludo también para los lustrabotas del Parque Santander, para el presidente de los lustrabotas, William Prada, y para Reinaldo González, mi amigo el Viejo Rey. Mañana vamos a ir a pulir las botas. En el barrio Mariapá de Florida Blanca saludamos también a Nicolás Correa, a Carlos Correa. En La Chosa, frente a la Clínica Metropolitana, La Chaza, perdón, La Chaza, el hombre que vende tintos y muchas cosas le sirve a la gente ahí. Julio Sánchez y su señora Ana de Dios, buena hora. A Ramiro Meléndez, agente de la Dirección de Tránsito. A Freddy y a Rubén, de la Dirección de Tránsito. A Méndez, de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, que también nos sintoniza, a Arias. A Ariza, en fin, todos los televidentes, los sargentos que también nos están sintonizando, las patrulleras de la Seccional de Tránsito y Transporte, CETRA, de la Policía Nacional. Mañana, más de 80, perdón, más de 16 barrios de Girón se van a quedar sin agua porque necesitan hacer las acometidas de redes para la canalización de la quebrada Las Nieves. ¿Cómo es esto? Para facilitar las obras de intervención que se adelantan por la canalización de la quebrada Las Nieves en el municipio de Girón, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga suspenderá el suministro de agua potable a 16 barrios de esta localidad desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche de este miércoles 30 de diciembre. Los sectores que se verán comprometidos con el corte obedecen a cerca de 2.500 suscriptores de los barrios El Poblado, Alicante, Brisas del Río, Castilla la Nueva, Arcos de la Frontera, El Llanito, El Carmen, Villa Isla, La Isla, El Carrizal, La Ribera, Casco Antiguo de Girón, La Muralla, Eloy Valenzuela, El Tejar y Altos del Tejar. Así pues, debemos estar atentos al uso racional del agua para tratar de evitar inconvenientes durante el tiempo que dure la suspensión del servicio. y aprovisionarse del preciado líquido. Los trabajos corresponden al empalme de redes de acueducto instaladas por la Administración Municipal sobre la Carrera 23 con Calle 27 frente a la Plaza de Mercado Central del municipio de Gironés. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al Parque, Calle 10, Nº 632, Segundo Piso. En Lebrija, Carrera 8 con Calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, Carrera 8, Nº 865, Junto al Tránsito. En La Cumbre, Frente al Tanque Esquina, Cabecera Bucaramanga, Carrera 29, Nº 4808, Esquina. Y en Girón, Calle 28, Nº 2614, Más Abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Que dijo que el 15 de diciembre iba a dar paso por los puentes del intercambiador del Mesón de los Pícaros. Ustedes saben que se llama Mesón de los Búcaros, pero ustedes ya saben por qué también yo le digo Mesón de los Pícaros. Entonces, va a haber paso ya no ni el 30 de diciembre siquiera. O sea, mañana tampoco, ni el 15 ni el 30, sino dentro de seis meses van a dar paso por la carrera 27 con Avenida Quebrada Seca. Mañana solamente será paso por la carrera 15 con Avenida Quebrada Seca. Pero por la carrera 27 con Avenida Quebrada Seca y Boulevard Bolívar no va a haber. El alcalde mintió. Las obras del tercer carril se van a demorar otro año y medio más, porque no han terminado ni siquiera de comprar otro predio. Tienen problemas con un predio allí. Entonces, por esa razón, la Navidad que vamos a tener, el comienzo de año es difícil. Ojalá el alcalde Rodolfo quite el pico y placa para motos y carros. Porque si deja el pico y placa, ¿cuál es el problema? Como le dijimos al doctor, el nuevo secretario, el director de tránsito de Bucaramanga. Uy, se vio Miller Salas. Le dijimos, doctor Miller, quite el pico y placa, porque cuando no había pico y placa se estaban vendiendo nada más 330 carros que se matriculaban en las cuatro direcciones de tránsito del área metropolitana Girón, Florida Blanca, Piedecuesta y Bucaramanga. Pero con el pico y placa ahora se están matriculando 960 carros mensuales. Entonces, cuando no había pico y placa, nada más se estaban vendiendo 1.200 motos mensuales. Como hay pico y placa, se están vendiendo 2.800 motos mensuales. Entonces, si no quitan el pico y placa de aquel que entreguen esas obras, Bucaramanga ya va a necesitar más vías si no tenemos más vías. Necesitamos que la gente deje de comprar motos, deje de comprar carros. Porque yo tengo carro, pero ya tengo otro carro más pequeñito y de segunda. Ya no tengo carro nuevo, sino tengo otro de segunda para movilizarme. Ya no tengo dos motos, ya tengo tres motos. ¿Por qué? Porque para mí es más barato movilizarme en moto que movilizarme en carro o que subirme a metrorruina para que me atraquen, me roben o para aguantar ahí todo lo que hay que aguantar esperando un bus. No, es terrible. Por eso, ojalá quiten ese pico y placa, que las mentiras de las obras, es muy cierto lo que está pasando. Bueno, Carbonileña ya les decíamos, mañana el Málaga, el enero, pasado mañana, es que comienza ya, es el carnaval. Ah, no, pero primero vamos a Carbonileña a comer porque les desea felices fiestas. Si usted quiere pedir un domicilio que vive en Bucaramanga, llame al Parque Turbay, Carbonileña, 695-3756. Si vive en Cañaveral o Florida, pídelo en Cañaveral, 618-38-71 o 684-05-76. Si vive en la zona de la ciudad de la Real de Minas, pídelo en domicilio en el Mutis, Carbonileña-Mutis, 683-7679 o 691-33-17. O si vive en Piedecuesta o en la Mesa de los Santos o, bueno, en Ritoque, pues pídelo mejor a Piedecuesta. ¿En dónde? Al 639-6284 o 639-8545. Feliz Navidad y feliz año. Les desea Carbonileña. Ahora sí, vamos a mostrarles lo que íbamos a mostrarles. ¿Cómo es posible, perdón, cómo es que en Málaga, la provincia de García Rovira, se realiza carnaval, se realiza cabalgata, se realiza muestra equina, movina, se realiza las verbenas populares, actos culturales, todo lo de la provincia de García Rovira. Yo he estado en la Feria de Málaga y son muy bonitas, gracias a Dios con ese clima tan espectacular que se vive allí. Las fiestas de la provincia malagueña se acercan este próximo mes de enero de 2016, en manos de un nuevo gobierno y con miras a mejorar siempre las actividades. Vamos a tener un festival equino para el día jueves, vamos a tener el carnavalito infantil, la cabalgata infantil, la llegada de la familia Pericles, también el día jueves, ese día tendremos la primera Gran Verbena, que va a estar a cargo de artistas locales. Durante la semana Málaga se vestirá de gala para recibir propios y visitantes en una de las grandes celebraciones deportivas, culturales y artísticas. El 5 y 6 de enero vamos a tener actividades deportivas como va a ser ciclismo, atletismo, voleibol, baloncesto, microfútbol, fútbol y también vamos a tener actividades culturales y empezando que el día viernes a las 7 de la noche vamos a abrir la versión número 34 del salón de artes plásticas que es el que ha venido por 34 años consecutivos mostrando lo mejor del arte, de la pintura a todos los visitantes a estas grandes ferias y fiestas de San Jerónimo. Para los más alternativos podrán disfrutar en el parque principal del Festival de Rock con grandes agrupaciones de la región. Con esta presentación del Málaga Road Festival queremos incentivar la nueva cultura que los jóvenes han venido de pronto manejando en nuestra región, en nuestro municipio y pues que ellos tengan también la participación para que expresen lo que ellos han venido trabajando y cultivando durante el año. Málaga se destaca por tener la segunda exposición artística más importante del país y las actividades son diversas para todos los gustos. Málaga, 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 Málaga Qué bonito, qué bonito, un homenaje a los negritos le hicieron ahí nuestros muchachos. Seguimos en impacto. ¿Cuáles son los delitos informáticos que usted debe prevenir, que usted debe estar atentos, que cometen los delincuentes en los cajeros automáticos cuando usted va a retirar plata, cuando usted digita claves de sus tarjetas de crédito, del número de las cuentas o de su número de cédula desde un computador? ¿Qué dice la policía sobre esto y la forma de prevenirlos? Los delitos informáticos son aquellos tipificados dentro de la ley 1273 del año 2009. Dentro de los más comunes que se registran en Bucaramanga y su área metropolitana se encuentran la violación de datos personales, hurto por medios informáticos semejantes, son aquellos en los que acceden a las cuentas bancarias a través de la Internet. Asimismo, los hurtos realizados una vez se realiza la clonación de tarjetas de crédito. Pero existen otros que son categorizados como accesos abusivos a sistemas informáticos y van dirigidos a aquellas personas que acceden abusivamente a aparatos electrónicos como teléfonos celulares, asimismo computadores y acceden a información que nada tiene que ver con ellos. Muchas veces de pronto algunas personas lo hacen sin la autorización, muchas veces de pronto a través de las mismas redes sociales, el Internet, se encuentran fácilmente el usuario y la contraseña del teléfono, o en otros casos de pronto tienen acceso ya sea al equipo de cómputo, al teléfono celular y de pronto pues porque esa persona es mi amiga, le presta el teléfono y termina ingresando a mis aplicaciones personales. Entonces esto está tipificado dentro del código penal como acceso abusivo a sistema informático. Actuar de forma irresponsable con la tecnología le puede acarrear consecuencias que llevarían a una persona hasta prisión. Las penas por estos delitos se encuentran enmarcadas entre 8 y 12 años de cárcel, pues dependiendo los elementos materiales probatorios recolectados dentro de la investigación y pues ya lo determinará en juicio fiscalía y un juez, pero si tiene penas privativas de la libertad de mínimo 4 años de cárcel. Aunque este tipo de investigaciones toman más tiempo de lo normal, siempre se da con quien ocasionó el daño. Pues son investigaciones que son un poquito complejas, teniendo en cuenta que pues el material probatorio hay que recolectarlo de forma virtual, hay que solicitar consultas a base de datos a empresas, entonces son investigaciones que pronto se demoran un poquito más que las investigaciones normales, pero pues llegan a final, a buen término, se pueden identificar los delincuentes y se les logra sacar las órdenes de captura. En lo que va ocurrido del 2015, Fundamil, Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamil. Ya renovó el seguro obligatorio. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. Carrera 19 con calle 14. Póncheme la última imagen para que usted vea los domicilios. Si usted quiere pedir cualquiera de las pizzas de choricitos, lo que quiera, 316-3332-2993 o al fijo, 603-7216 para que pida cualquiera de esas deliciosas pizzas. Uy, ¿qué está pasando muchachos? Venga para acá, denme imagen. Uy, señor. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Mi viejo sasón es un restaurante que queda en la Carrera 22 frente al Parque de la Concordia. Carrera 22 entre calles, ¿cuál es esa? Esa calle es 49 y 50, sí, la del Parque de la Concordia es la 49, 48, sí, la 49 y calle 50 sobre la Carrera 22 está un restaurante que se llama Mi viejo sasón. Ya tenemos las imágenes. En ese restaurante, pues, es muy rico. Bueno, entonces, pasemos a otra nota o es que estamos parados. Pero, ¿qué hablo? Si lo que tenemos que hablar ya lo dice la nota. Ay, señor, que fallasen. Bueno, ese restaurante, como les decía, está abierto todos los días, hasta los domingos. Es muy rica la comida, yo iba a almorzar allá. Y si usted quiere comer algo también rico, de mar, vaya al restaurante Donde Cosio. Donde Cosio, en Avenida La Rosita Carrera 25, allá al lado de mi amigo, aquí. Pónseme al lado de la otra cámara, con mi amigo el Chiqui Ferrer, aquí. ¡Ey! 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 Y yo estoy tratando de hablar para solucionarles el problema a ustedes. Sergio, perdón, a Sergio y a Edward de la Fundación, perdón, donde está el 923, donde el Chiqui Ferrer. Para que ustedes vayan allá, personalicen las motos. Ahí al lado está también el restaurante Cosio, que es muy rica la comida. La paella valenciana, la paella mista, la cazuela de marisco, es todo muy rico, vea. Y este es el restaurante que queda en la Carrera 22, una deliciosa carne oreada que se sale del plato. Es que mucho, mire usted, la carne oreada. Ahora que usted va a ver, bueno, esto es lo que yo me comía, el cabro, vea, pepitoria y bastante cabro que también no cabe casi en el plato. Eso le toca uno llevar más de la mitad para la casa. El restaurante Viejo Sazón, de estos grandes amigos, es una pareja joven. Yo los apoyo por eso, porque la comida es muy rica, primero que todo. Y además hay mojarra frita, bandeja paisa, pechuga hawaiana, arroz con pollo, champaina. Es mucha la gente, la familia que va allá, vea, este es uno de los propietarios, que siempre está, o el propietario junto con su esposa, vea, saca pecho y hace el saludo motero, bien. Ahí está el parque de la Concordia, ¿cierto? Ahí al frente de la parada de buses está, restaurante Mi Viejo Sazón. Usted ingresa al restaurante Mi Viejo Sazón y vea, todo bien limpiecito, las mesitas bien ordenadas, todo bien arregladito. Y este propietario que junto con los muchachos y junto con su esposa, que ahí viene la mesera, ahí viene el hombre ya con la esposa. Atienden, esta pareja jovencitos, atienden y una comida muy rica que preparan con la mamá de este campeón. Cabro con pepitoria sobre barriga, mute santandereano, bandeja paisa, frijolada, costillitas de cerdo, sopa de menudencias, todo muy rico. Seguimos en impacto. En Santander hay más de 108 mil usuarios de Caprecon. Caprecon, Caprecon, ya liquidada por orden del gobierno, por decreto presidencial. Los usuarios, o sea, las personas que estaban en Caprecon, ahora tienen que pasarse a la nueva EPS, pero hay personas que tienen cirugías ya casi listas. Tienen que volver a empezar el proceso. Qué tortura para el pueblo colombiano con esa maldita ley CEN que acabó, que puso Uribe. Cuando el ministro era el otro de este delincuente que está preso en la cárcel, modelo que se llama Iván Morino Rojas, que fue el alcalde de Bucaramanga, acabaron con la profesión médica los sueldos de los empleados, volvieron negociantes de la salud a los inversionistas para que montaran EPS, EPS, pero los sueldos se bajaron y la atención es más mala que antes. Es el decreto 25.19.2015 que ordena la liquidación de Caprecon. 108.000 usuarios de Santander de esta aseguradora quedan en el limbo hasta el 4 de enero, fecha en la que la nueva empresa a la que fueron trasladados retomará los servicios que les venía prestando su antigua EPS. Estaba esperando que me entregaran los medicamentos hoy y la muchacha me dice que no, que ellos ya no se responsabilizan en mediar medicamentos ahora. Y fui para la nueva EPS, la supuestamente que me salió, entonces ya me dicen que hasta el 4 no se saben si yo quedé ahí o en otro lado. En este momento tengo una situación en que tengo que hacerme una operación urgente, y unos exámenes y cita con el anestesista para que me puedan efectuar la operación. Entonces quedé en las nubes, no puedo hacer, no me pueden hacer nada. Hasta tanto no hay algo definido con los usuarios de Caprecon en estos días. Aunque el Ministerio de Salud y Protección Social garantizó que no habrá traumatismos en el trasteo de pacientes y sus historias clínicas, la realidad es otra. Pues con esta que no habían dado la droga, y el del 9 pidiendo esta droga de control de la psiquiatría y no. Ahora vengo a ver, pero eso ya no da nada. Pero esto lo liquidaron, ¿qué le han dicho? Pues que viniera hoy a ver, por parada vengo, pero eso no creo porque ya está liquidado. Hoy quienes se acercaron a la sede de lo que era Caprecon, conocieron en dónde serán atendidos a partir del 1 de enero. Hay una funcionaria de Caprecon que está dando información, consultando la página del FOSIGA, en la cual les informa en qué EPS se encuentra. La inquietud primordial que tienen los usuarios es porque en las EPS, donde están siendo ubicados, les informan que la prestación solamente es a partir del 4 de enero. Desde ya la Defensoría del Pueblo interviene para que la atención en salud de los pacientes más vulnerables de Santander no sea interrumpida por trámito manías. Como Defensoría del Pueblo estemos haciendo el seguimiento permanente para poder garantizar que ese traslado no genere ningún traumatismo para los usuarios y que puedan tener una prestación del servicio de salud bajo principios de calidad, eficiencia y oportunidad. Pero más allá de otro cierre de una EPS ahogada financieramente por embargos, se trata de un intento fallido de controlar la salud desde lo público. Para la médico Claudia Amaya, el Estado no puede asumir todos los gastos de salud de los colombianos. Nosotros los colombianos tenemos una poca cultura de gasto de bolsillo. Queremos que siempre todos los costos de la atención en salud sean asumidos por el asegurador. La financiación de un sistema de salud en el mundo, ninguno es infinito. Entonces siempre va a estar en ese riesgo financiero. Pero tenemos costos desbordados que el sistema no ha podido controlar, aunado a un tema que se dice permanentemente y es el tema de la corrupción. Y es que unos actores se han quedado con parte del dinero que debería ser utilizado para la prestación de servicios de salud. A su vez, la que será la próxima secretaria de Santander, aseguró que espera que la liquidación no haya sido demasiado tarde como para tener ahora pacientes más enfermos. El primer aprendizaje es que Caprecón debió haberse liquidado hace mucho tiempo. Esto lo veníamos solicitando a los pacientes. Han estado afectados gravemente en la calidad de la prestación de servicios. Bueno, eso es lo que dice la señora secretaria de Salud de Santander, la doctora Claudia Amaya. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos que mañana podamos presentarle un programa mejor si ya está sin tanto problema técnico y con más información sobre lo que ocurre en el día. Mañana es 30 de diciembre. Creo que vamos a ver si nos ponemos de acuerdo aquí con los muchachos, a ver si hay la oportunidad de que hagamos, dejemos un pregrabado. No, mentira, hasta el 31. Ustedes van a poder ver uno de los encuentros moteros que me han pedido que lo vean. Que tengan una feliz noche y muchas bendiciones para todos. Saludos moteros. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.